Hoy yo te vengo a cantar esta dulce serenata Morena no seas ingrata, ya soy papi a tu balcón Te ofrezco mi corazón con esta música grata Morena no seas ingrata, ya soy papi a tu balcón Negra linda, hoy vengo a cantarte alegre Esta dulce serenata bajo tu balcón Negra linda, hoy vengo a cantarte alegre Esta dulce serenata bajo tu balcón Ven, ay, ay, ay Ven, ay, ay Ven, ven, ay Este amor que se desata Morena no seas ingrata, ya soy papi a tu balcón Te canto con emoción esta dulce serenata Morena no seas ingrata, ya soy papi a tu balcón Negra linda, hoy vengo a cantarte alegre Esta dulce serenata bajo tu balcón Negra linda, hoy vengo a cantarte alegre Esta dulce serenata bajo tu balcón Que de esa dulce serenata bajo tu balcón Negra linda, hoy vengo a cantarte alegre Esta dulce serenata bajo tu balcón Mi granita, hoy vengo a cantarte alegre Esta dulce serenata bajo tu balcón